Música La alimentación ecológica saludable, pues que es la base. Tenemos unos niños que están en pleno crecimiento, vamos, yo tengo tres niños en mi casa y que coman sano es que es fundamental para el desarrollo de la persona. Música Pues mira, los niños han disfrutado mucho de esta actividad porque han hecho algo diferente a lo que ellos están acostumbrados a hacer, han aprendido a cocinar, a valorar la importancia de la comida sana y ecológica y en general han colaborado entre ellos y han aprendido bastante la verdad. Música Música Música